Hola chicos y chicas de youtube, como están todos, como están todas, espero que estén muy pero muy bien Estamos acá en otro video para este canal y hoy como están leyendo en el titulo Les voy a enseñar un trucazo de dinero infinito, un money glitch en GTA 5 online amigos Que es muy sencillo de hacer, es muy fácil de hacer para que ustedes puedan ganar mucho dinero en GTA online Entonces amigos, antes que nada recuerden que estamos sorteando una cuenta chetada Simplemente para participar amigos tienen que dejar su like en este video Suscribirse con campanita activada, comentar su plataforma eid online amigos Y mirar este video hasta el final Es muy importante que cumplan ese paso de mirar el video hasta el final Ya que mucha gente no lo cumple y amigos no están participando Así que es muy importante que lo miren hasta el final para poder participar Así que mucha suerte a todos, recuerden que si quieren sumar muchas más chances de ganar Comenten muchas veces algo positivo sobre este video amigos Y también miren hasta el final los videos anteriores que subí al canal Así que mucha pero mucha suerte a todos amigos Y ahora si comenzamos con este video Como les estaba comentando amigos la verdad que este truco no tiene perdida alguna O sea literalmente es muy fácil de hacer, es muy rápido Es uno de los mejores que encontré literalmente y los que vengo haciendo En todo lo que llevo jugando GTA online ok Ya que de esta manera amigos literalmente es muy sencilla Es muy fácil y es muy rápida Lo pueden realizar en cualquier plataforma sin problema Ya que funciona para todas las plataformas Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X y PC Así que amigos literalmente lo va a poder realizar todo el mundo Y no solamente porque funciona en todas las plataformas Sino también porque literalmente además de funcionar en todas las plataformas Es un truco libre de requisitos Entonces al ser un truco libre de requisitos Nosotros sabemos Que no hace falta que seamos nivel alto ni nivel bajo O sea prácticamente cualquier persona lo puede realizar Sin importar el nivel que sean Tampoco importa si por ejemplo tienen amigos o no tienen amigos O si recién crean su cuenta O sea literalmente amigos Todo el mundo lo puede hacer Así que está pero buenísimo Entonces cuando nosotros ya sabemos esto Lo primero que vamos a hacer amigos es entrar a GTA 5 online Una sesión pública Recuerden tiene que ser sesión pública Donde nosotros seamos mayor cantidad de todos los jugadores en la totalidad de la sala Si seamos más de 10 jugadores Seamos más de 10 jugadores es muy importante que seamos más de 10 jugadores Sobre todo para hacer este truco en especial Hay algunos trucos que necesitamos ser por ejemplo menos o más Pero en este caso mínimo necesitamos ser 10 jugadores Si son más muchísimo mejor ya que se va a facilitar muchísimo Si son menos se les va a complicar bastante Así que no les recomiendo Lo mejor es que si ustedes están en una sesión pública donde hay menos jugadores Entren a una o cambien de justamente sesión Para que se unan muchas más personas Para que seamos más personas en la sala Entonces cuando nosotros ya estamos acá en una sala pública En una sesión pública Lo próximo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a abrir el menu de interacción Verificamos si tenemos el matchmaking acá abierto Y también además verificamos el modo pasivo Si nosotros tenemos el modo pasivo activado lo vamos a desactivar Si lo tenemos desactivado lo vamos a activar Entonces si lo tenemos activado lo vamos a desactivar Y acá vamos a abrir el menu de pausa Vamos a ir a online Vamos a ir a opciones Y vamos a cambiar el matchmaking Como les dije que lo verifiquen si están abiertos Si están abiertos lo van a cambiar a cerrado Y ahora volvemos para atrás Para que se fuerce el guardado Justamente esto hay que hacerlo durante el tiempo que nos da el fin del modo pasivo O si bien cuando nosotros lo activamos También tenemos 30 segundos para activarlo Entonces tenemos un tiempo de 30 segundos En el cual nosotros tenemos que cambiar el matchmaking de abierto a cerrado Si ustedes ya lo tienen en el matchmaking cerrado Lo van a cambiar a abierto Y nuevamente lo van a cambiar a cerrado ¿Ok? Y es muy importante que lo hagamos antes de que finalice ese tiempo Para que se fuerce el guardado Y sea mucho más fácil de realizar ¿Ok? Entonces Una vez que nosotros ya hacemos esto amigos Muy muy sencillo Ahora vamos a abrir el menu de pausa ¿Ok? Una vez que ya estamos acá Lo que vamos a hacer amigos es ir a online Vamos a ir a actividades Acá vamos a ir a jugar actividad Dentro de jugar actividad Lo que vamos a hacer amigos es ir a actividades de la comunidad Y acá vamos a bajar Y vamos a buscar las que se llaman rey de la colina Dentro de rey de la colina Vamos a ir a la cuarta Que se llama doble chance Doble chance ¿Ok? Es esta que estamos viendo acá Fíjense que tenemos esa foto de ahí Como podemos ver también tenemos Lo que vendría a ser la bonificación activa de dinero y RP Ya saben que las bonificaciones duran hasta el próximo jueves Así que lo pueden hacer sin problema ¿Ok? Y con estas bonificaciones La verdad que vamos a estar ganando mucho más dinero Siempre estas actividades son las que más dinero pagan Ya que al ser creadas por jugadores que no son de Rockstar ¿Sí? Que no es una actividad creada por Rockstar Sino que es actividad creada por jugadores Siempre estos jugadores ponen un límite de ganar mucho más dinero ¿Ok? Entonces al ganar muchísimo más dinero Ya de por sí con la actividad esta Y ahora al estar en bonificación semanal Vamos a estar ganando muchísimo más O sea que si por ejemplo antes ganábamos 300k Ahora vamos a estar ganando 600 Es un montón Y por hacer prácticamente la misma actividad Así que bueno Una vez que ya estamos acá Vamos a ver primero que tenemos muchos ajustes ¿Sí? Para realizar esta actividad La verdad que ahora yo les voy a explicar Lo que funciona para cada uno Y les voy a explicar cómo configurarla Para que la configuren de una manera En la cual nosotros podamos ganar mucho dinero ¿Sí? Mucho, mucho dinero Así que primero que nada vamos a confirmar ajustes Vamos a verificar el matchmaking Si se encuentra cerrado Porque es lo que hicimos recientemente Lo vamos a cambiar ahora así abierto Y acá vamos a darle en toda la acción actual Y le vamos a dar en invitar o invitación automática Entonces Una vez Que nosotros ya estamos acá Y ya configuramos esto ¿Sí? Ya invitamos a los jugadores Lo que vamos a hacer es configurar esta actividad Ahora para configurar esta actividad Como pueden ver tenemos muchas Muchas, muchas opciones ¿Ok? Tenemos muchísimas Entonces Lo primero que vamos a hacer Es configurar lo siguiente El límite de tiempo Tenemos 5 a 20 minutos Acá yo recomiendo que pongan 20 minutos ¿Ok? 20 minutos Punto sin objetivo Tenemos para poner que no O 150 puntos La verdad que si ponen que no Van a jugar los 20 minutos ¿Ok? Que van a ser 20 minutos totales Entonces De esta manera Se va a ganar mucho más dinero Ahora Quizás En 150 puntos Lo que va a pasar Es que por ejemplo Tardan 5 minutos ¿Ok? O 10 minutos Lo que si Es muy importante Es que las actividades Recuerden que pagan Dependiendo el tiempo que estamos Yo recomiendo que pongan que no O 150 puntos Menos de esto No pongan Ya que Para ganar el máximo dinero posible Que nos da esta actividad Justamente tenemos que poner De 20 a 150 20 minutos A 150 puntos O sin puntos Para jugar justamente Los 20 minutos Así que bueno Después vamos a poner esto que si Esto lo dejamos por defecto Hora del día Si quieren ponen la actual O ponen De día o mediodía O de noche Como quieran ustedes Esto ponemos que no Esto forzada Solo forzada Dado que es muy importante Y acá ya estaría la configuración Óptima Para realizarlo Esta sería la mejor configuración ¿Ok? Como pueden ver Necesitamos mínimo Dos jugadores para iniciarla La verdad es que para jugar Esta actividad Yo les recomiendo que ustedes Lo hagan en lo que vendría a ser El mediodía Ya que en ese horario Donde más jugadores He conectado Yo estoy tirando mucho más temprano Para traerse lo antes posible ¿Ok? Y de la cual Esa manera Ustedes lo puedan realizar Mucho más fácil Y mucho más rápido Para que la puedan aprovechar El máximo Entonces Lo mejor es hacerlo En el horario El mediodía Para que justamente Cuando ustedes entran En esta actividad Ya hay mucha gente jugando Jugándola ¿Ok? Entonces a la ver Mucha más gente jugándola Ustedes prácticamente entran Y ya hay 10 jugadores ¿Ok? Y eso es mucho mejor ¿Por qué? Porque recuerden que también La paga va a depender De los jugadores que seamos ¿Ok? Entre más jugadores Seamos más dinero Vamos a ganar Entre menos jugadores Seamos menos dinero Vamos a ganar Es muy muy importante eso ¿Sí? Es muy importante Que seamos La mayor cantidad De jugadores posibles Para que podamos ganar Mucho más dinero Mucho más fácil Y mucho más rápido En este caso Yo la inicié con otro jugador Que se unió recientemente ¿Ok? Que incluso Sin realizarlo En ese tipo de horario Prácticamente Ustedes buscan la actividad Y ya Amigos Se une la gente ¿Ok? Así que bueno Yo la inicié acá Para que vean bien Como es esta actividad O sea Literalmente amigos Es muy sencilla Muy fácil Vamos a tener Lo que vendría a ser Esta moto de acá Vamos a estar 20 minutos Tenemos que eliminar A los jugadores Del otro equipo Es una partida Del rey de la colina Tenemos que defender El punto A y el punto B Que prácticamente Es el mismo Entonces lo que nosotros Tenemos que hacer Es capturar Justamente estos Los dos puntos El punto A y el punto B Bajamos de acá De la moto Vamos a subirnos Y tenemos que permanecer En ese lugar Acá fíjense Que a nosotros Al poner solo forzada Lo que vamos a conseguir Primero Uy Ahí me caí Lo que vamos a conseguir Justamente amigos Es que aparezcamos Solamente con este ¿Si? Y acá lo que tenemos que hacer Es tratar de eliminar Al jugador Del otro equipo Así que amigos Literalmente es muy sencillo Es muy fácil Es muy rápido Y no van a tener Ningún tipo de problema Al realizarlo Así que amigos Mucha Pero Muchas gracias Poder estudio hasta el final Como siempre amigos Si tienen alguna duda Alguna pregunta Sobre cómo realizarlo Lo pueden dejar en los comentarios Que yo voy a estar leyendo Y respondiendo lo que es posible Como siempre amigos Yo soy Harry Glitches Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!